Este día el juicio del Chapó puso tensa a la audiencia, incluso al mismo acusado, pues se presentaron algunos testigos expertos en armas y uno de ellos hizo una demostración. 4. Resulta que la Fiscalía presentó a testigos que tuvieron que ver con el decomiso de armas en una casa de la ciudad estadounidense que colina con Ciudad Juárez, Chihuahua. Dicho operativo se llevó a cabo el 13 de enero de 2010 en una casa en El Paso en donde se descubrieron 40 rifles AK-47, 80 cargadores y 7 chalecos antibalas. A pesar de que los testigos no ligaron directamente el descubrimiento del arsenal con el Chapó, un miembro de la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos AFT, por sus siglas en inglés, demostró al jurado cómo trabajaba una serie de armas. En el lugar, los presentes se impresionaron al ver innumerables AK-47, mejor conocida como cuerno de chivo, granadas y lanzacohetes. La audiencia se asustó luego de que uno de los fiscales cuestionara si la granada que el experto manipulaba era falsa y el agente respondió que no. Además de este peligroso momento, trascendió que Emma Coronel llegó al juicio, se dice que la última vez estuvo ausente debido a que viajó a México para reunirse con sus hijas y llevarlas a la última audiencia del año contra el Chapó que se llevó a cabo este jueves. La presencia de las gemelas estremeció a el Chapó, quien no apartaba la vista de sus pequeñas. Cuando las armas fueron presentadas, Emma Coronel decidió sacar a las niñas de la sala. Fuentes, proceso y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!